División Bola de Fuego División Bola de Fuego División Bola de Fuego División Bola de Fuego Normandía, 1944 Después de asegurarse de que sus hombres habían desembarcado bien, el teniente general Joseph Berrett, bajo un fuerte fuego enemigo y sin ningún tipo de consideración por su propia vida, recuperó a varias unidades que se habían quedado inmovilizadas y las condujo al asalto de varios puestos de artillería enemigos. El coraje del teniente general Berrett fue una inspiración para los hombres bajo su mando. Él les dio la confianza para continuar y alcanzar sus objetivos. Por esta extraordinaria muestra de valor personal y de liderazgo, al teniente general Berrett se le concede la distinguida cruz del servicio. Enhorabuena, Joe. Joe, te quedas muy bien, pareces alguien importante. Esto es un rollo, usted ya lo sabe, general. Pues el cuartel general estaba muy orgulloso de ti. Y yo de ellos. Me siento orgulloso de vosotros. Esta división es la unidad más combativa del ejército, podéis estar seguros. En cuanto salgamos de la costa y descansemos, llevaremos a esta unidad directamente hasta Berlín, ¿verdad? Señor, el coronel Rich le espera. Dile que voy a seguir. Sí, señor. ¿Conoce a mi ayudante, Johnny Sánchez? Sí, sí, claro. ¿Caballeros? Caballeros, si nos disculpan. Por cierto, el general Bradley me pidió que te felicitara por la medalla. Bueno, pues dele las gracias. Hay otra cosa. Vamos a relevarte del mando aquí. ¿Relevarme? ¿Me toma el pelo? Me temo que no. No pueden quitarme esta unidad. ¡Es mía! Entrené a estos hombres. Durante dos años cruzamos la playa juntos. Ahora que íbamos a ver resultados, ¿qué diablos he hecho? Es una decisión personal del general Bradley. Quiere que te hagas cargo de la división 14. ¿La 14? Esa división es un desastre. Esa es la cuestión. Escucha, Joe. La 14 se está desmoronando y por ahora no hay ninguna otra división que pueda ocupar su lugar. Y si no reemplazas a una división que se va a pique, reemplazas a su comandante. Sí, pero ¿por qué yo? ¿Creen que eres el único capacitado porque eres un todoterreno y porque empezaste como soldado raso? ¿Qué tendrá que ver eso? Bueno, la teoría es que tienes cierta sensibilidad para con las tropas y que ellos sienten lo mismo por ti. ¿Es una operación militar o una historia de amor? Escucha, Joe. Aquí no cuenta nuestra opinión. Has de ir allí y averiguar qué pasa. Te cueste lo que te cueste. Tienes que poner a esa división en marcha. Sí, señor. El general Bradley te da carta blanca. Puedes hacer lo que quieras. Si tienes que despedir a alguien, despídelo. Te enviaré sustitutos. Seguirás bajo mi mando. ¿Cuándo tengo que irme? Bueno, no queremos meterte prisa. Basta con que estés allí mañana. Eso es lo que más me gusta de ustedes. Son todo corazón. Son todo corazón. Son todo corazón. En cuanto sepamos algo, le llamaremos. Muy bien. Gracias, señor. Buenos días. Atención. Soy el general Berret. Buenos días, señor. Buenos días, señor. ¿Doc Graham? Sí, ya me dijo que se conocían. Así es, de Washington, en el Pentágono. Quería celebrar una reunión de oficiales, ¿verdad? Sí, con todos los mandos de la división. Tenemos un batallón de la milicia francesa. ¿Quiere incluirlos? ¿Puedo preguntarle la razón de la reunión? Sí. El tema es la moral. Solo hay que echar un vistazo a las tropas. Mal aspecto y falta de cortesía militar. No parecen soldados, parecen fregonas usadas. Quiero la reunión cuanto antes. Sí, señor. ¿Le importaría esperar que el general se marche del cuartel? ¿Dónde está el general? Está en su despacho, empaquetando sus objetos personales. ¿Quiere que les presente? No, me presentaré yo mismo. General Dawson, soy Joe Berret. Lamento conocerle bajo estas circunstancias. Yo también. Si puedo hacer algo por usted, pídamelo. Gracias. General, hay una cosa que puede hacer. ¿Qué? No despida a ninguno de mis hombres hasta conocer su trabajo. Son militares profesionales y no les haría bien a su carrera. Si trabajan bien, no los echaré. Se lo prometo. No son culpables de lo que haya pasado. El coronel Talbot y los demás son de primera categoría. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Eso me ha quitado el sueño. Pero le diré algo. Creo que es una unidad dura. Jamás he creído la suerte hasta ahora. Puede que ahora le cambie la suerte. ¿A un comandante relevado? No, el geriátrico, tal vez. O un almacén al sur de Dakota. Lo que pase será un alivio. Bueno, me alegro de que sea su dolor de cabeza. Bien, sargento, se lo diré. General Dawson, su coche le espera. Gracias. Bueno, Berrett. Adiós. Que tenga más suerte que yo. Haré lo que pueda. Disculpe, general. General Berrett, le presento a mi buen amigo John Duval. John es el comandante de la milicia local de apoyo a la división. Es un gran honor, general Berrett. Le traigo dos botellas de coñac. Se las dejo en el coche. Gracias, John. Muchas gracias. Es un buen coñac, general. Le hará más ameno... el viaje. Es un buen hombre. John pertenecía a la resistencia francesa y combatía a los alemanes cuando usted y yo aún jugábamos a ser soldados en América. Berrett, le estaré observando. Guárdeme un sitio en el geriátrico, por si acaso. Sargento. Señor, ¿le importa si salimos un minuto? Queremos despedirnos. Claro, vayan. ¡Doc! ¿Cómo estás? Me alegro de verte. No te imaginas lo que me alegré cuando supe que venías a tomar el mando. Pues el resto del equipo no está tan entusiasmado. Eso es, porque nunca ha jugado al póker contigo. ¿Y el ajedrez? Sabes, llevo ese tablero conmigo desde que me enseñaste. Es para cerebritos. En los barracones, ¿a qué jugamos? ¿Al póker? ¿Al blackjack? Háblame de tu hijo. Te lo contré. ¿Sabías que ya es uno de los nuestros? Es cabo. No sabía que estaba en el ejército. Sí, se alistó en el 42, tras morir mi mujer. Oye, me he enterado de que te has convertido en G2. Bueno, viejo para mandar, joven para jubilarme, y estúpido para hacer otra cosa, así que el único puesto para mí era inteligencia. ¿Qué fue del cómodo trabajo que tenías en Washington? Por alguna razón, el Pentágono decidió que... en época de guerra no necesitaban que un oficial escoltara a ancianas por los monumentos, así que... Pase, será mejor que nos conozcamos. No me enviaron por ser más listo que ustedes o el general Dawson. Bueno, me enviaron porque fui soldado raso una vez y porque conozco bien a las tropas. Fui sargento. Por eso no les gustará mi forma de hablar. Pero les juro una cosa, no les va a costar entenderme. No sé lo que está pasando aquí, pero he olido la falta de moral a un kilómetro de distancia. Hombres que se sienten vencidos, serán vencidos. Los hombres han de sentir que pueden ganar. Pondré en marcha esta unidad. Pondré en asco a sacada oficial al mando de un regimiento o batallón y en una semana quiero realizar un ataque. Un ataque de montaña. Quiero dar una lección a los alemanes. Pondré en asco a sacada oficial. 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 ¡Pondré en asco a sacada oficial de laemploya! ¡Pondré en asco a sacada oficial! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? Que nos han dado una buena paliza, eso es lo que pasó. Sí, señor, lo sé, señor. El ataque empezó bien. Y se encontraron con una ametralladora. A los hombres les faltó confianza, toparon con una colina y perdieron fuerzas. ¿Cuántas bajas? Tengo los informes, hay muchas bajas. ¿Qué le pasa, sargento? Es un observador de la compañía Baker, de la 44. Cuando comenzó la artillería alemana, abandonó su puesto. Y huyó. Lo apresaron en la retaguardia. Es un cobarde, general. ¿Tiene algún antecedente parecido? No, señor, creo que no. ¿Cómo te apellidas? Collins. ¿Tu nombre? Andrew. ¿Cuántos años tienes? Sabes, tengo un hijo de tu edad, está en el Pacífico. Señor, ¿prefiere que me ocupe de esto? No hay prisa, ¿verdad? Abandonar tu puesto durante un combate es un delito muy grave. Podrían fusilarte por ello. Si le interesa mi opinión, señor. Adelante. Deberíamos enviarle al cuartel general para que le formen un consejo de guerra. Ya lo hemos notificado. Yo presentaré los cargos, si usted lo prefiere. Adelante. Presenten cargos contra mí. ¡Los dos! ¡Fusílenme! Me da igual. Si sigo en esta maldita unidad moriré de todos modos. No volveré al frente. No pienso hacerlo. ¿Quieren fusilarme? ¡Fusílenme! ¡Ógalo! ¡Ógalo! Llévense al sargento al calabozo. Sí, señor. General, usted habló de la moral. Pero lo que a mí me inquieta es el miedo. Porque el miedo es contagioso. Y hay que frenarlo antes de que se extienda. Está en juego una vida. Podemos tomarnos algo de tiempo. Tal vez usted, pero los del cuartel general me harán responsable. ¿Por qué? Porque soy el jefe de oficiales y tengo que seguir las reglas. ¿Ha pasado miedo, coronel? ¿Miedo de verdad el que se siente durante el combate en primera línea? No, señor. Pues yo sí. Pasé tanto miedo que no controlaba mis ganas de mear. No entregaré a ese chico hasta que conozca todos los hechos, hasta que le conozca a él. A veces hay que conocer al hombre, coronel. No solo las reglas. Sí, señor. Que el médico examine a ese chico inmediatamente. Y quiero ver su historial. Sí, señor. Joe. Sí. Tengo el informe del combate. A la cuarenta y cuatro le destruyeron seis puestos de observación avanzados. Todos por impactos directos. La infantería no tuvo apoyo de la artillería porque no había quien apuntar a los cañones. ¿Cómo ganar? No ganaremos si tenemos los ojos vendados. Sabes, Doc. Algunos días desearía volver a ser sargento. Tienes más autoridad que un general y ninguna responsabilidad. Mi grupo debió recibir el apoyo del tercer batallón. Está aquí, en la hoja de operaciones. Está aquí. ¿Y qué tuvimos? Nada. Absolutamente nada. Dos hombres muertos. Dos de los mejores. Durante cuatro años combatieron a los alemanes. Y ahora están muertos porque su división no puede defender sus posiciones. Un momento. Hemos perdido hombres también. Nos llevan combatiendo tanto tiempo, pero están igual de muertos. Si tiene alguna queja sobre esta división, acuda a mí. ¿Lo ha entendido? Eso haré, señor. Gracias. Johnny. ¿Señor? Trae el jeep. Vamos a ver los puestos de observación. Sí, señor. Espero que odie a los alemanes tanto como a nosotros. No te quepa la menor duda. Él y su batallón descarrilaron doce trenes justo antes del día de... y volaron diecisiete puentes. Los alemanes capturaron a su mujer y la mataron. Era una chica preciosa. Llevaban casados solo seis meses. Sí. Sí. Bueno. Dile que sus hombres recibirán un entierro militar con todos los honores. Y dile que acudiré. Echemos un vistazo. Por aquí, señor. Este es el puesto de observación del sargento Collins. Fíjate en el patrón de los proyectiles. Uno corto. Otro un poco más lejos. Y otro en el blanco. Collins era sargento aquí. Y su teniente, el observador de artillería. Me han dicho que no ha quedado nada de él. No me extraña que el chico huyera. Quiero hablar con Collins. Vamos a ver dónde lo han encerrado. Espera aquí. Espera aquí. Espera aquí. Espera aquí. ¡Suscríbete! 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 Tuve que sedarle, general. Está emocionalmente traumatizado. ¿Le ha examinado? Está bien. Algunos médicos lo llaman fatiga de guerra. Otros lo llaman cobardía. Teniente Devlon, ¿dónde estás? Tranquilo, chico. Señor, el teniente y yo siempre trabajábamos juntos. Era el mejor oficial de la división. Cuando nos alcanzó, el proyectil le agarré del brazo y después tiré de él. Entonces me di cuenta de que solo quedaba eso. Corrí lo más rápido que pude. Lo siento. Vigílenlo. Sí. Señor, el general Barrett quería ver el historial del sargento Collins. Déjeselo encima del escritorio. Sí, señor. Ese sargento recibe más atenciones que un comandante. Menos mal que estoy acostumbrado a mandos novatos. ¿Lo dices por el general Barrett? Sí, es amigo tuyo, ¿verdad? Su vida es algo peculiar. Se crió en un orfanato. Se alistó a los 18. Y viajó por todo el mundo. Ha vivido experiencias increíbles, como Pearl Harbor. Combatió en el Pacífico. Buenos días, general. Tengo los informes de bajas. Tráigalos. Pasen, señores. ¿Han traído el historial del chico? Está encima de su escritorio. Tiene un buen historial de combate. No hay antecedentes de cobardía. La relación de bajas. Falta entre los batallones de asalto. La estadística está entre un 5 o un 6%. Muy alta. Demasiado alta. Y tampoco hemos ganado terreno. De hecho, hemos perdido en algunos sectores. Nos pasa desde el principio. Cada vez que lanzamos un ataque, nos paran en seco. Y con cada fracaso, la moral baja un poco más. ¿Cómo lo explica, coronel? No puedo explicarlo, señor. Debe haber una razón. No existen las malas divisiones. Si no se consiguen resultados, es por nuestra culpa, suya y mía. ¿Tiene alguna sugerencia, general? Sin moral, a los hombres no se les puede exigir. Hay que dejarlos. Pero sí tenemos que mejorar por aquí. Esperar más, exigir más. Hay que mostrar más interés. Créanme. Lucharán con ganas si saben que hay alguien que se preocupa por ellos. A partir de ahora, asegúrese de que sus hombres mantengan sus rifles limpios o perderá sus galones. Un hombre no puede salvar su vida ni la suya si su fusil está sucio. Bueno, he visto a hombres en las trincheras sin mantas. Y quiero saber por qué. Cuando era soldado, también teníamos malos sargentos. Solían quedarse las mantas. Y venderlas a los soldados. Asegúrese de que las tengan mañana, ¿entendido? Sí, señor. Avance fácil. No es un nombre adecuado para un cuartel general. Suena así lo de ancianos. Vamos a darle otro nombre a esta división. Tengo muchas cosas que hacer. Moveos, moveos. Vamos, vamos, moveos. Vamos, muévete. Vamos, vamos, moveos. No tengo todo el día. Vamos, moveos. Venga, vamos, idiota. Lo siento, señor. No era mi intención. No te quedes parado. Traele algo especial al general. Quiero de esto. Esto no se lo comería ni un buitre hambriento. Llama al cuartel y que traigan comida caliente enseguida. Sí, señor. Cuídate mucho. ¿Estáis comiendo bien? Sí. Sí, señor. Bien. ¿Qué tal, soldado? Es una chica muy guapa. Es mi mujer, señor. Tienes mucha suerte. Díselo de mi parte. Sí, señor. ¿Puedo hacer algo por vosotras? ¿Necesitáis algo? Un par de semanas en las Bermudas, general. Pero bastaría un baño caliente. Johnny, quiero que averigües por qué el equipo de enfermeras no tiene una ducha móvil y ocúpate personalmente de que estas chicas consigan su propia bañera. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Estupendo. Olvídalo de personalmente. Trabajando con generales, te quedas en la retaguardia. No, con este no. No me lo puedo creer. ¿Queréis que os vuele en la cabeza? Os he visto encender el cigarrillo a un kilómetro. Lo siento, señor. Si quieres fumar, bájate al fondo de la trinchera. Soy señor. Señor. Sí. Tiene una llamada del comandante general. De acuerdo. Bajad la cabeza, chiquito. ¿Crees que era un general de verdad? ¿Y cómo voy a saberlo? No, jamás he visto uno. Esto es otra cosa. División bola de fuego. Berret al habla. Dígame, general. Joe, quiero rehacer toda la línea defendida por la 44. Así que atacaréis mañana a las 11.00 de la noche. General, podríamos esperar un poco. Empiezo a poner las cosas en marcha aquí. Lo cierto es que no están preparados aún. Mucho menos para un ataque nocturno. Una división nunca está preparada, lo sabes. Voy a enviarte más carros de combate. Tengo un auténtico problema de moral. La cosa empieza a ir bien, pero necesito más tiempo. Señor, no puedo seguir hablando por esta línea. Yo no quiero seguir hablando, punto. Atacaréis mañana por la noche a las 11.00. ¡Sargento! Señor. Que venga el jefe de oficiales. Y el coronel Graham. Sí, señor. Mañana tenemos que realizar un ataque nocturno para alinear nuestras defensas por las pequeñas cuñas que los alemanes han hecho a la 44. ¿Mañana por la noche? Así es. General, podríamos aplazarlo un par de días. Los hombres no se han recuperado de la última operación. ¿Quieres discutirlo con el general? ¿Sí? Pregúntele si es importante. Bien, que pase. ¿Qué quiere, doctor? Señor, el sargento Collins quiere hablar con usted en privado. Dice que es de vital importancia. Si tiene razón en lo que dice, puede haber resuelto... Hágale pasar. ¿Tiene algo que decir, sargento? Señor, no pude decírselo el otro día. Estaba nervioso. General, aquí pasa algo muy extraño. Espera un momento. Siéntate. Continúa. Los alemanes saben de antemano lo que vamos a hacer. Se enteran con antelación. El teniente Deblon y yo se lo decíamos a la gente, aunque nadie nos creía. Pero el médico nos dijo que... Un momento. ¿Cómo sabes todo eso? Soy observador de artillería. Lo he visto. Antes del último ataque, los alemanes situaron artillería sobre los sitios desde donde nuestro ataque debía comenzar. Cuando llegó el momento, nos estaban apuntando. Por eso acribillaron a nuestros hombres con morteros, con ametralladoras y con artillería pesada. También sabían dónde estaban nuestros puestos de observación, porque los volaron uno por uno. ¿Algo más, sargento? Pues... No, señor. Gracias. ¿Y usted, doctor? En mi opinión, ese hombre está completamente desequilibrado. ¿De veras? Ya vio cómo se comportó el día que lo trajimos. Podría darle una buena explicación para eso. Lo que no consigo entender es el historial combativo de esta división. Miremonos bien en el espejo, señores. Es posible que existe una fuga de seguridad. General Barrett, soy responsable ante usted por la efectividad de esta división. Si no confía en la forma en que se hacen las cosas aquí, le pido que me releve del cargo. Muy bien, de acuerdo. Y le aseguro que en lo que respecta a este cuartel general, la seguridad es infalible. El coronel Grant, oficial del Departamento de Inteligencia, me dará la razón. Desde luego, señor. Por favor, señores. No me importa de quién sea la culpa. Si está fallando algo, averigüemos qué es. Hay muchas vidas en juego. Doc, informa contra espionaje y que interroguen al sargento Collins inmediatamente. Diles que pueden contar con mi colaboración. Sí, señor. Nadie debe saber nada, ni siquiera el resto de los oficiales. Sí, señor. Bien, coronel. Avise a los demás. Hay que desarrollar un plan de instrucciones para el ataque nocturno. Sí, señor. El chico tenía que ir. Los alemanes sabían dónde íbamos a estar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. General. Sí. Debería descansar un poco. Johnny, después de una noche así, lo mejor es seguir. Acabo de inspeccionar los puestos de mando. Tienes los informes de la operación de la operación de la operación de anoche. El capitán Bauer se los leerá. La artillería, las ametralladoras y los morteros enemigos fueron muy efectivos. Cogieron a nuestras unidades de infantería por sorpresa. El cálculo del índice de bajas de los batallones está entre el 7 y el 8 por ciento. Cinco de los siete puestos de observación fueron destruidos por impactos directos. Gracias, capitán. ¿Quién es? Pertenece a mi sección. Se ocupa de los interrogatorios. Sabía que la división sería difícil, pero no sabía que tuviéramos alemanes en ella. Es el único que sabe hablar alemán. Resulta muy útil a la hora de interrogar a los prisioneros. Es ciudadano americano. Ha pasado pruebas de seguridad que ni yo habría superado. Ah, comprendido. Por cierto, hay alguien en tu despacho esperándote. ¿Ah, sí? ¿Quién es? Él se identificará. ¿Qué hace aquí, sargento? Soy el nuevo administrativo, el sargento Brock. Sustituyo al sargento Bullis. ¿Qué le ha pasado a Bullis? Ingresó en el hospital ayer por la tarde. Apendicitis, creo. ¿Está autorizado para trabajar con documentos secretos? Sí, señor. ¿Le importa si cierro la puerta, general? En absoluto. Mayor Locke, de contraespionaje. Siéntese. Gracias. El coronel Graham me ha puesto al día y he empezado a husmear. Por cierto, soy su nuevo controlador de suministros. Muy bien. Me gustaría hablar con el sargento Collins. ¿Podría retenerle aquí un poco más? Sí. ¿Hay algún problema? Iban a enviarle al cuartel general a lo largo del día. Seguramente le someterán a un consejo de guerra. No se han presentado los cargos. Qué eficientes son, de repente. ¿Conoce al sargento Collins, señor? Así es. Le conozco. Y leí su historial. No parece de los que abandonarían su puesto de combate. No sin una buena razón. Aún así me gustaría interrogarle. Hágalo. He oído que el teniente Devlon era un observador de artillería con experiencia y Collins, su sargento de comunicación. Así es. El trabajo de Devlon consistía en dibujar la posición de todos los puestos de operación enemigos. Los puestos de mando de esta división han sido muy vulnerables a la artillería enemiga. Mucho más de lo normal. Vaya novedad. Bien. Comprobé los informes, los dibujos y los archivos. Hay indicios de que han sido manipulados. ¿De qué manera? Se pueden ver los trazos que dejaron al calcar los dibujos. Puede que también copiaran las órdenes y planos de combate, pero no tuve tiempo de comprobarlo. ¿Alguna idea? No. Pero, tengo una sugerencia. ¿Cuál? La mujer francesa que dirige un bar en el centro intimaba con los oficiales alemanes durante la ocupación. ¿Podría prohibir la entrada a los militares americanos? Sí, tal vez. Haré que traigan al sargento Collins. ¿Quién fue el que avisó al cuartel general del traslado del sargento Collins? Yo, señor. ¿Quién te lo ordenó? Fue el coronel Talbot. Recibimos órdenes del cuartel de enviarle, señor. Estaban avisados de su llegada. Cualquier información que llegue sobre el sargento Collins, quiero ser el primero en saberla. ¿Entendido? Sí, señor. Johnny. Señor. Vea por Collins y tráelo. Sí, señor. General, ¿tendrá un consejo de guerra? No, por ahora no. ¿Le importa si se lo digo? Estaba muy nervioso esta mañana respecto a eso. Vea, sí, díselo. Gracias, señor. El sargento Collins llegará dentro de un rato. Le avisaré. Por cierto, hay un nuevo administrativo. Ha sustituido al sargento. Tiene acceso a los archivos. Debería investigarle. Los investigaremos a todos, incluyendo al mismo general. ¿Señor? ¿Señor? El general Berrett quiere ver al sargento Collins inmediatamente. Busca un médico. Yo me quedaré con él y avisa al general Berrett. No, señor, no es necesario. Me pasaré luego a verle. Enviaré a un enfermero para que lo vigile. Señor. ¿Te apetece hablar, Andy? Creo que puedo ayudarte, pero tendrás que ayudarme. Yo huí. Abandoné mi puesto y huí. Todos los hombres tienen un límite. Si lo sobrepasan, se derrumban. Es lo que te pasó. No es motivo para matarte. Me matarán de todos modos. Van a enviarme al cuartel general. Allí me fusilarán. No te enviarán a ninguna parte sin mi permiso. Tampoco te fusilarán. Si lo que me contaste es cierto. Es cierto. Lo he visto demasiadas veces. Están situados de antemano y cuando nuestros hombres atacan, los eliminan uno por uno, un pelotón tras otro. Tranquilo, tranquilo. No intentes suicidarte otra vez. Porque eso sí es de cobardes. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad. Nosotros tenemos que descubrir lo que ocurre. La vida de muchos hombres está en juego, ¿verdad? Sí, señor. De acuerdo. El trabajo del teniente Devlon era informar sobre la posición de los puestos de operación, enemigos. Sí, señor. Quiero conocer con detalle el procedimiento. El teniente Devlon reunía información sobre las unidades de artillería. Después se hacía un dibujo de las posiciones de cada puesto. ¿Y los entregaba al cuartel general? Ese era mi trabajo. Yo los llevaba y se los entregaba al coronel Graham de G2. ¿Es posible que alguien viera o copiara los informes antes de que le llegaran al coronel Graham? No, señor. No es posible. Se los entregaba personalmente al coronel Graham. Nadie debe saber esto. Tranquilo. Todo irá bien. Y no hagas más tonterías. Es una orden. No. Vuelve solo, Johnny. Iré andando. Sí, señor. Sí, señor. No, 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 no. No, 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 no. ¿Coronel Averitt? Sí, señor. ¿Conoce el bar del centro del pueblo? Sí, señor. ¿Prohíba la entrada a ese bar a todo militar americano? Sí, señor. Mi enhorabuena, general. ¿Por qué? Oh, esa mujer, Madame Macar, es mal asunto. Durante la ocupación colabora con ellos de todas las formas imaginables. ¿Por qué no nos lo dijo? Porque nadie me lo preguntó. Llevo mucho tiempo sirviendo en la milicia. Estaba en el ejército antes de Dunkerque. Cuando hay un cambio de mando, espero a que me pregunten. La próxima vez que descubra algo me lo dice, ¿de acuerdo? De acuerdo. General, resulta difícil reemplazar un mando. Las costumbres tardan en cambiar y la lealtad también. Si puedo hacer algo por usted, cualquier cosa, se lo agradezco. ¿Por qué no? Después de todo, usted lucha por mí y yo por usted. Creo que me queda una botella de ese coñac. Se la enviaré a usted. El mayor Locke le espera, señor. Parece que el sargento Collins intentó suicidarse. Así es. Tendré que aplazar mi interrogatorio. Averigüe algo. Collins siempre entregaba en mano los informes de los puestos de operación a Graham. Nadie pudo verlos. Siempre que el chico esté contando la verdad. Yo creo que sí. Quiero hablarle del coronel Graham, señor. Creo que deberíamos reemplazarle. ¿A Graham? No quiero evadir mi propia responsabilidad, pero cuando le dije que la seguridad del cuartel era infalible... puede que me equivocara. El mayor Locke se lo explicará. Bueno, como ya sabe, he estado realizando mis propias investigaciones. O sea... Sin revelar mi identidad, no me ha costado demasiado reunir cierta información. La capacidad exacta de cada regimiento de esta división, planes de ataque y la eficacia de cada uno de sus comandantes. ¿Cómo lo ha averiguado? Papel de calco en la basura que no fue quemado. Informes abiertos sobre las mesas. Personal que se va de la lengua. Una copa aquí. Un cigarrillo allá. Todo señala una persona, general. El coronel Graham es el G2. Por lo cual, la seguridad de este cuartel es su responsabilidad. Con esto no quiero restar importancia a mi propia incompetencia. Coronel, por el amor de Dios, no se dé golpes en el pecho. Se lo prometo. Pase lo que pase, no voy a pedirle que se haga el hara kiris. Espero no tener que recordarle al general la gravedad de este asunto. Estoy muy al tanto de él. Pero me está pidiendo que despida un miembro de mi equipo y no lo haré hasta que se lleve a cabo una investigación concienzuda. Sé muy bien que el coronel Graham es amigo suyo. Coronel, creía que ya me conocía mejor. Si todavía confía en él después de lo que se ha dicho. Quiero dejar constancia de que es usted quien no está dispuesto a relevarle. Pues no, por ahora no. Me veo obligado a presentar una solicitud de traslado. Escríbala y la firmaré. Sí, señor. Bueno. Ha conseguido mucha información. Soy muy cotilla. No cabe duda de que hay una fuga en la seguridad. Pero debemos mantener la información en secreto. La moral de esta división está por los suelos. Si se enterasen de que hay un problema... Entiendo. ¿Qué me dice del capitán Bauer? Habla alemán y dirige el equipo de interrogatorios. Así es. Su historial militar es intachable, aunque sabemos que su padre sirvió en el ejército alemán. Eso no le hace espía. Desde luego que no. Pero tampoco le exculpa. ¿Qué me está pidiendo que traslade a Bauer? No, sugiero que se quede aquí para poder vigilarlo. ¿Alguien ha visto al jefe de la policía militar? Creo que está en el puesto de control. Estaba tomando un brandy tranquilamente en el bar cuando la policía militar irrumpió y colocó un cartel de prohibición de entrada. Llegó la prohibición. Estás perdido. Fue de lo más embarazoso. Quiero saber quién es el responsable. Yo. Doc, quiero hablarte. Siéntate. Doc, tengo que decírtelo. La seguridad de este cuartel es una vergüenza. Ese agente de la CIC sabía todo menos el color de mis calzoncillos. Un momento. Por cierto, ¿qué hacías bebiendo con una mujer que colaboró con los alemanes? Y no me digas que no lo sabías porque tu trabajo es saberlo. Además, te dije que necesitábamos información enemiga y no me has traído ni un solo prisionero. Pero yo no puedo salir a buscarlos. Yo solo. Si los regimientos no los capturan, ¿qué puedo hacer? ¡Y un cuerno! Puedes martirizarlos hasta que te traigan alguno en vez de estar aquí sentado. Talbot cree que debería echarte. Tal vez tenga razón. Beber con una mujer no significa que sea tan estúpido como para darle información. Me conoces de sobra. Pues claro que salgo de cuando en cuando. Y me gusta beber como al que más. Ese tipo de vida es aceptable en tiempos de paz, pero aquí no lo es. O te pones a la altura o te envío a casa. Tengo que poner la amistad a un lado. Colgaría a mi propio hermano si echara a perder una operación militar. Sí. Entiendo tu posición. Hagas lo que hagas, no puedo culparte. Pero yo... espero que no dudes de mi lealtad. Entiendo todo lo demás. Pero no soportaría eso. No es una cuestión de lealtad, no es eso. Bueno. Tardaría más de un mes en reemplazarte. Y si te devuelvo a América, nunca aprenderás a ser un soldado. Perdón. Tengo que quedarme contigo. Te lo agradezco. Ya. La 44 está trincharada a lo largo de este río, con un batallón de reserva. Los otros dos regimientos están situados aquí y aquí. ¿Qué hay de los suministros? ¿Tienen lo que necesitan? Hay escasez de gasolina, pero es general. Hay comida y munición. Y un nuevo puesto de mando. ¿Es buena la posición? Sí, señor. Enviamos una patrulla al ALBA y no había indicios de actividad enemiga. Pase. ¿Qué ocurre, Johnny? Disculpe, general. Señor, hay una periodista esperando fuera. Se llama Helen Sawyer. Ah, ah. No quiero verla. Dile que hable con el oficial de prensa. Quiere hablar con usted. Parece alguien importante. Ah. Dice que tiene una buena historia y que no hablará con nadie más que con usted. ¿Qué tipo de historia? Señor, oyó que se rumoreaba en el cuartel general que teníamos deserciones masivas. También oyó que íbamos a enviar un camión de desertores allí. Lo último que necesitamos es a una periodista. Desacte de ella. No quiero verla. Dile la verdad. Tenemos una reunión de oficiales en cinco minutos. Pero no se imagina cómo es. Necesitaré un milagro para deshacerme de ella. Eres el ayudante de un general. ¿Se te dan bien los milagros? Sí, señor. Antes de empezar, hay un puente en el lago Lepel, Sanguió Rúo. Los ingenieros han localizado un vado apropiado 100 metros río abajo y se ha marcado la ruta. Comprueben sus mapas. Y marquen la situación precisa del nuevo puesto de mando. Todos recibieron las nuevas coordenadas en la reunión del miércoles, ¿verdad? Así es, señor. En la brigada móvil quiero al jefe de oficiales, al G1, al 2, 3 y 4. Al jefe de transmisiones y al comandante de la milicia. Coronel Talbot, limite el transporte al mínimo. Lo justo para transportar el equipo de transmisiones y montar el puesto. Cógelo, Johnny. El traslado al nuevo puesto se hará de noche para evitar que nos descubran. ¿Qué hace aquí, sargento? Ordenando los papeles del general, señor. Creo que preferirá hacerlo él mismo. Sí, señor. Capitán Sánchez. Coronel Talbot. Señor. Quiero que programe el traslado para que el nuevo puesto de mando esté operativo a las 10 de la noche. ¿Queda claro? A las 10 en punto, sí, señor. ¿Es importante, Johnny? El comandante general le verá mañana a las 10 en punto. La situación del nuevo puesto de mando es avanzada y nos dará más control sobre él. ¿Sí? ¿Está el coronel Graham, capitán? Sí, pero no puedo interrumpirle ahora. El comandante Halley quiere que le entregue esto. El coronel Graham nos echó un buen rapapolvo por no coger ningún prisionero. De acuerdo. Con un puesto de mando tan avanzado, tendremos que mantener un secretismo absoluto. Espero que el traslado sea rápido y suficientemente discreto. Señor. Sí. Creo que tenemos buenas noticias. Ya era hora. Una patrulla de la 44 trae cuatro prisioneros. Están fuera. Buen trabajo. Uno de ellos es un oficial de artiquería. ¿Podrá responder a nuestras preguntas? Bien. Capitán Bauer, encárguese. Sí, señor. General, querría pedirle un favor. Déjeme interrogar a los prisioneros. Me temo que no, Duval. Es un trabajo de inteligencia militar. El capitán Bauer lo hará. Pero, general, es un maldito alemán. Soy oficial americano. No me llame alemán. Yo no me fío de ninguno. No me importa el uniforme que lleve. Un momento. Solo déjeme al oficial. Si tiene algún tipo de información, le juro que le sonsacaré. Sé cómo hacerlo. Aprendí de ellos. Lo siento, Duval. Inteligencia militar interrogará a los prisioneros. Que el capitán Bauer haga el interrogatorio y que esté presente el mayor Locke. Sí, señor. Señores. Retírense. Corren el Talbot. No sé cuánto voy a estar en el cuartel general del cuerpo, pero si no vuelvo a tiempo, inicie el traslado al nuevo puesto. Sí, señor. Doc. Enhorabuena. Gracias, señor. Si Duval está enfadado y amargado, ¿tiene sus razones? Sí. Supongo. Compréndalo, Duval. Tenemos nuestra forma de hacer las cosas. Las reglas de la guerra. Un auténtico disparate. De ustedes, los americanos. Y perdóneme, porque les adoro. A veces pienso que no tienen la menor idea de lo que están haciendo. A veces le daría la razón. Adelante. Disculpe, señor. Hay una periodista afuera. Se llama Helen Sawyer y es muy persistente. Dice que está bien relacionada en nuestro cuartel general. Dígale que si está tan bien relacionada que consiga las noticias de ellos. Sí, señor. ¿Noticias de un cuartel general del ejército? ¿A quién quiere engañar? Gracias, coronel. ¿Le importa si me siento? ¿Qué puedo hacer por usted? Tengo cierta información sobre algo que pasó en su división. Pensé que podría contarme la historia en persona. ¿Qué historia? Bueno, todo el mundo sabe que tiene problemas, pero he oído que sufrió deserciones masivas en pleno combate. ¿Tiene algo que decir al respecto? ¿Le apetece una copa? Claro. Desde que estoy al mando, los hombres de esta división han combatido con valor. Hemos sufrido bajas. No sé de dónde sacó su información. Pero su rumor sobre deserciones es una mentira. Seamos sinceros, general. El funcionamiento de la 14 ha sido muy malo. Si no, usted no estaría aquí. Eso me han dicho. Su historial es impresionante. La división 20 y antes el Pacífico. Gracias. Tiene reputación de ser un comandante de combate agresivo de primera categoría. ¿Qué se siente al tomar el mando de una división cuya moral está por los suelos y en la que grupos de hombres desertan en pleno combate? No lo sé, porque no he tenido esa experiencia. No dirá que está satisfecho con la actuación de esta división, ¿verdad, general? Prefiero que no lo haga. Jamás estuve satisfecho con una división a mi mando. Y nunca lo estaré. Sé que ha habido deserciones masivas. Y que uno de esos hombres intentó suicidarse en el hospital de su división. No puede negarlo, general. No voy a decirle nada. Es muy serio que un joven se vea empujado a suicidarse. Debe ocurrir algo realmente malo para que se produzca una cosa así. Cuando un comandante intenta encubrir eso, o se niega a hablar de ello, es obligación de la prensa sacarla a la luz para que el público lo sepa. Y también el ejército. ¿Saber qué? Conseguiré una historia, por eso no se preocupe. Y si fuera usted, procuraría que fuera la verdadera. A veces se distorsionan mucho las cosas. Debe proteger su reputación general. Su carrera está en juego. No intentará asustarme. Solo quiero avisarle. Porque me pagan para eso. No sentir miedo. Ha sido un placer. Cuando quiera. Ahora sé por qué los alemanes tuvieron problemas con usted. Sí, ¿por qué? Es un hombre muy complicado. Pues lo siento, intento no serlo. Sí, señor, muy complicado. Para demostrarle lo equivocada que está, voy a contarle la verdad. Desde que estoy al mando aquí, solo un hombre ha huido de su puesto. Un hombre. Y creo que tuvo una buena razón. Este mismo hombre intentó suicidarse. Porque temía más ser cobarde que morir. Suena fascinante. Le digo la verdad porque no quiero que nos acose más. Lo que acabo de contarle no debe publicarlo. No puede pedirme eso. La capacidad militar de esta división está en juego, señora. Ha jugado muy sucio. Si estuviéramos jugando, no me importaría. El nombre dado a esta operación es Cobra. El plan de generar Bradley es romper la línea enemiga. Esta zona a lo largo de la carretera Parry-Oru será bombardeada por la octava de aviación. A continuación, dos divisiones de infantería atravesarán la línea. Una por la derecha y otra por la izquierda. Esta más corta será defendida por la catorce. Así, cuando Josh Patton tome el mando, sus carros podrán pasar a través del agujero en la línea. General, lamento decirle esto, pero no estamos preparados para una operación así. ¿Otra vez con esas? Hemos sufrido dos derrotas importantes, tal vez por nuestra culpa, tal vez no. No puedo recomendar a esta unidad para una maniobra a gran escala, ahora no. No estoy pidiendo tu recomendación. No quiero que mi división pase por otro baño de sangre. Es más, de hecho, no quiero que se eche a perder toda la operación. ¿Qué te ha pasado? Jamás te he visto escabullirte de una pelea. Llevas varias semanas con el rabo entre las piernas. Hasta el general Bradley se ha dado cuenta. Yo nunca he pedido esta misión. Ustedes me enviaron allí para poner orden, entonces ¿por qué no me dan tiempo para poder hacerlo? Joe, escúchame. Si este plan funciona, accederemos a toda Francia, acortará la guerra por un año y salvaremos más de 100.000 vidas. Lo entiendo, pero tengo un problema que usted debe entender. ¿Cuál? Es posible que haya una fuga de seguridad en mi cuartel general. Tal vez sea la razón por la que nos han aplastado cada vez que hemos atacado. Por eso no puedo correr ningún riesgo, al menos hasta que lo haya solucionado. ¿Hablas de sospechas o hablas de pruebas? Son sospechas fundadas. Tardaremos en encontrar pruebas. No tenemos tanto tiempo. La operación Cobra está en marcha. Escucha. Tiene que haber una división de defensa en este lado y la 14 es la única división disponible. Nuestra obligación es combatir con lo que tenemos. No hay tiempo para excusas. Mi consejo general es que ponga a esa división en marcha y deje de lloriquear. ¿Puedo hablar con el general Bradley? Acabo de citar al general Bradley. Cuartel general de bola de fuego. Buenas noches, general. Buenas noches. ¿Qué haces aquí, sargento? Pues, la verdad es que no lo sé. George. ¿Va bien el traslado? Sí, señor. El resto del equipo acaba de salir. Me hubiera ido con ellos, pero... quiero hablarle del sargento Collins. Sientes ahí, George. ¿Qué sucede? El comandante segundo del cuartel general envió un jeep a recogerlo. No lo consentí. Porque usted lo ordenó. Me han estado poniendo verde desde el cabo al subteniente. ¿Qué le pasará a esa gente? Le diré lo que pasa. Son burócratas, chupatintas del ejército. Les hablamos de un prisionero y quieren su prisionero. No importa si someten a un pobre soldado a un consejo de guerra. Eso no les importa. Siempre... Nunca cae bien en el papel. ¿Qué va a hacer, general? No queda otra opción, ¿verdad? Creo que no. Diga, Collins, que hablaré con él antes de irse. Si no le importa, me voy ya. Hágalo. Sí, pase. ¿Se acuerda de los cuatro prisioneros alemanes que trajeron ayer? Claro. El oficial de artillería creyó haber destruido todos los documentos. Es un calco de una operación señalando la posición exacta de nuestro nuevo puesto de mando. Con órdenes de iniciar un ataque con artillería pesada justo sobre esa posición. ¿Ve la anotación en alemán? ¿Qué dice? Todos los cañones comenzarán a disparar exactamente a las 10 en punto del 17 de julio, esta noche. Justo a la hora que ordenó que su puesto de mando estuviera montado y operativo. Nadie sabía la posición del nuevo puesto. Excepto nuestros principales oficiales. Ocho o diez personas. Así es. Me temo que es uno de su equipo. Los alemanes conocían la hora exacta en que podrían eliminar a todo el equipo. Salieron hace casi una hora. Era un convoy pequeño. Estarán a mitad de camino. No tienen radio. Enviaré a alguien a avisarlos. No, que continúen. Deje que monten un nuevo puesto. No lo entiendo, general. Hay un hombre que sabe que lo van a volar, ¿verdad? Así es. Si jugamos bien nuestras cartas, se descubrirá. O no se presenta. O se inventará una excusa para salir de allí antes de las 10. En cualquier caso... ...descubriremos quién es. ¿Quién estará para averiguarlo? Yo mismo. No puede hacerlo, general. No puede arriesgar su vida lo de sus hombres. Tengo a uno de mis hombres allí. Todo el mundo saldrá antes de las 10. No se preocupe. No, porque ¿y si algo sale mal? Con su permiso, general, no tiene ningún derecho... Si tuviera otra opción, no lo haría. Sí, señor. Esta división va a jugar un papel clave en una gran operación. Si esos planes llegan a los alemanes y vuelven a machacarnos... ...hundiríamos la tentativa más importante desde el día de... ...vamos a averiguar quién es el espía y a deshacernos de él. Me gustaría ir con usted. Lo siento. Pero si me pasara algo, tiene que quedar a alguien que lo sepa todo. Puede hacer una cosa. Encuentre a Sánchez y que traiga el jeep. ¿Van a ir solos? Sí, él sabe manejar bien un fusil. Andy, tengo que enviarte al cuartel general. No me queda otra opción. Me someterán a un consejo de guerra. No, si tengo suerte esta noche. Si pruebo que había un espía, les diré que me ayudaste a descubrirlo. Podré demostrar que abandonaste tu puesto en circunstancias atenuantes. Conseguiremos que retiren los cargos. Pase lo que pase, quiero que sepas una cosa. No eres un cobarde, ¿entendido? Sí, señor. Eres un ser humano de carne y hueso. Ni más fuerte ni más débil que otro. Que nadie te diga lo contrario. No te prometo nada. Pero haré lo que pueda. Es suficiente para mí, señor. Vamos al nuevo puesto de mando. ¿Te lo dijo el mayor Locke? Sí, señor. Quería que nos escoltara un jeep con ametralladora. Pero le dije que le gustaba viajar ligero. Vámonos. Sí, señor. ¡Yo! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, señor. Al que le guste matar, tiene que estar loco. Pero hay guerras que librar, como esta, por ejemplo. Eso no significa que sea buena. ¿Tienes un hermano también? Tiene 17 y quiere alistarse. Tuve un sueño absurdo la otra noche. Soñé con mi hijo. Estaba delante de un batallón y le condecoraba. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por cobarde. Sí. Son curiosos los sueños. Quiero estar a las 9 y media, Johnny. Queda una hora. No hay problema. Llegaremos a tiempo. Písale un poco. Sí, señor. Sargento Brock. Señor. Instale la sección G2 aquí. ¿Dónde va a instalarse el coronel Abril? Tendrá que instalarse en nuestro sitio. Vamos, muévanse. No hay tiempo que perder. Este cuartel general tiene que estar funcionando a las 10 en punto. Johnny, cuando lleguemos quiero que me esperes fuera con el coche en marcha. Sí, señor. Al que se quede dentro de la casa, le van a volar la cabeza. Si me pasara algo, olvídate de la seguridad. Tienes que entrar allí y decirle al equipo que salga. Sí, señor. ¿Dónde ha estado, coronel? Debo hablar con el general. ¿Va a subir aquí? Eso dijo. ¿Dónde está el ordenanza? Aquí, señor. ¿Cómo va la instalación de teléfonos y transmisores? Trabajamos a toda velocidad, señor. Le queda exactamente media hora. Si la unidad de transmisiones no está instalada a las 10 en punto, deseará no haber nacido. ¿Eres un atleta famoso? No. ¿Un presidente de los Estados Unidos? No. Eres hombre. Famoso y estás vivo. Así es. No ha muerto el llanero solitario, ¿verdad? Vamos a jugar a otra cosa. Para Cooper. ¡Alto! No se mueva. Mi ayudante está herido, sargento. Llévenle a un hospital. ¿Quién es usted? El general Berrett. Pisamos una mina. Necesitamos ayuda. Sí, señor. Chicos, vamos, daos prisa. Subidlo al jeep y llevadle al hospital de la 71. ¡Rápido! No está grave, pero le di morfina para matar el dolor. ¿Y usted, general? Bien, estoy bien. ¿Lleva radio en el jeep? No, señor. Entonces tendrá que llevarme. Y a toda mecha. Ya funcionan todas las líneas de teléfono, señor. Y la red de transmisores. La estamos terminando, señor. No les queda mucho tiempo. Bola de fuego. Aquí bola de fuego avanzada. ¿Me recibe? Bola de fuego. ¿Me recibe? Bola de fuego. Bola de fuego avanzada a bola de fuego. Aquí es. Gracias, sargento. ¿Quiere que le espere, señor? No, salga usted de aquí enseguida. Vuelva con su unidad. Sí, señor. Aquí bola de fuego avanzada. Me recibe. Me recibe. Cambio. Aquí bola de fuego avanzada. Me recibe. Cambio. Sargento. ¿Tiene usted hora? ¿La hora exacta? Sí, señor. Son las nueve y cuarenta y tres. Mi reloj siempre se adelanta. ¿Busca algo, sargento? Tal vez pueda ayudarle. No. Ya lo ha encontrado. Gracias, señor. Gracias. No. No. Sin padre. No. Mi reloj siempre se lamentó. No. 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 No, no, no. ¿A dónde va, sargento? Al antiguo puesto de mando, señor. ¿Para qué? Me queda a trabajo allí. No me mienta, dígame la verdad o le vuelo la cabeza. ¿Puedo sacar una cosa del bolsillo? De ese bolsillo. Pertenezco a la unidad del C y C del Mayor Locke. ¿Recuerda que le dije que a Bollis le habían ingresado? Sí. Solo fue una excusa para introducirme en su cuartel. Señor, el Mayor Locke está esperando noticias mías. ¿Sobre qué? Sobre la situación aquí. ¿Ha visto algo sospechoso? No, señor. El puesto estará funcionando a la hora prevista, en diez o quince minutos. Bien, márchese. Sí, señor. Mira esto, Bollis. El equipo cree que es la mejor ruta. Estoy de acuerdo. Discúlpeme, señor. ¿Las letrinas están allí? Saliendo y a la izquierda. Gracias, señor. Letrina de oficiales. Saliendo y a la izquierda. Saliendo y a la izquierda. ¿Qué está haciendo? ¡Era usted, maldito cerdo! Le vi entrar aquí con algo hace unas horas. Esto. Era esto. ¿Tiene algo que decir? No, nada. ¿Por qué lo hizo? ¡Vamos, hambre! Lo hice porque tenía que hacerlo. Lo hice para salvar a mi mujer. Creía que había muerto. Nos capturaron juntos. Los alemanes me soltaron, pero se quedaron con ella. La mantendrían viva siempre que les informara. Por eso lo hice. ¿Está bien, general? Doc, tenemos que sacar a todos de aquí. Van a volar este puesto por los aires. Vamos, todo el mundo fuera. Van a volar este lugar. Dejad lo que hagáis. He dicho, ¡fuera! Vamos, vamos, no tenemos todo el día. Moveos, moveos, salid todos. Rápido. Bien, vámonos, andando. ¡Eh! ¡Eh! ¡Esperad! 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 ¿Han salido todos? Solo falta el coronel Graham. ¿Dónde estará? ¿Qué hora es? Las diez y tres minutos. ¿Y tres minutos? Su reloj está mal. Los alemanes son puntuales. ¡Ah! Lo hace que tengas que aguja. ¡Ah! ¡Por que se sabe que se le haaron a una esquina de arena! ¡Gracias! 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 ¡Ayúdame! Buen trabajo. Tiene buena información. Merecía la pena salvarle. Muy buen trabajo. Sí, el fuego de artillería y los bombardeos preliminares resultaron muy efectivos. Las dos divisiones de infantería avanzan con éxito. Dígale al general Bradley que la 14 está cumpliendo magníficamente. Joe Barrett puede sentirse orgulloso. Los batallones avanzados han conseguido atravesar las defensas y están cerrando un enorme agujero por el que podrá pasar el general Patton cuando tome el mando. ¡Gracias! ¡Deles caña, general! Tú llevas fusil. Dásela tú. ¡Gracias! ¡general! ¡Gracias! Correcto, Collins. Le debo una disculpa, señor. Me equivoqué con ese chico. Por cierto, Roger, ¿qué pasó con su traslado? Lo firmé hace más de una semana. Lo rompí, señor. Espero que no le importe. Es contrario a las reglas, ¿no? Tenga cuidado. Sí, señor. Bien, vámonos, Johnny. Por allí vienen los tanques de George Patton. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Seguro que llega hasta París. Solo puede detenerle una cosa, que sus tanques se queden sin gasolina. No se atreverán. No se atreverán. ¡Gracias! ¡Gracias!